Seguimos por Ruta 14 en esta oportunidad en Colonia Aurora, porque se hace una importante entrega de aportes económicos y demás para el agro. Va a estar el Vicegobernador de la Provincia, ahora estamos hablando con Horacio Cimes, el Director del Fondo de Crédito de la Provincia, porque se está haciendo un relanzamiento también de alguna forma en el día de hoy. Sí, así es. Hoy estamos acompañando al equipo de trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio del Agro y de la Producción, junto con ellos, con la Fundación Banco Crédit Coop y con la Universidad Nacional de Misiones del Banco, estamos interviniendo en un programa de apoyo a los productores primarios, que se inicia con estudios técnicos básicos, como el estudio de suelo, como estudio de viabilidad técnica, y que llega a nosotros con el crédito. Estamos relanzando el plan Hortícola, ahora convertido en una línea dentro del programa de cadena de valor de producción provincial, con el objetivo de empezar a atender las necesidades de toda la cadena de valor desde la primera etapa, que son las semillas, hasta la última de agregación de valor. Y a partir de allí podemos ofrecer, junto al trabajo articulado con el Ministerio del Agro, podemos ofrecer créditos hasta 650.000 pesos, con una tasa del 12% de interés y con periodos de gracia y garantías flexibles. Fondo de crédito que de esta forma llega a todos los sectores del emprendedurismo provincial, de los productores, como todos los emprendedores que quieren acceder o que necesiten apoyo. Así es, nosotros estamos atendiendo a todos los sectores, a la producción primaria, al comercio, a los servicios y a las actividades de manufactura. Estamos atendiendo con fondos que llegan hasta un millón y medio de pesos, con tasas del 10, 12, 14% de interés y a 5 años de plazo. Horacio, ¿hace cuánto ya del fondo? Llevamos apenas poco más de dos años, inauguramos en febrero de 2017, y desde entonces ya hemos entregado alrededor de 700 créditos por un monto cercano de los 170 millones de pesos. ¿Superado ampliamente las expectativas iniciales? Superamos las expectativas iniciales, sobre todo por la alta demanda que se sostiene en el tiempo por parte de los productores de la provincia de Misiones, y por la posibilidad de ir desarrollando nuevos productos para atender nuevas problemáticas y para poder desarrollar una mirada de largo plazo con el trabajo junto al sector productivo. ¿Y se sigue pensando seguramente para adelante? Sin duda, seguimos planificando, estamos pronto a implementar nuevos programas, a la medida en que vamos detectando nuevas necesidades u oportunidades en la economía provincial. Bueno, Horacio Cimes, director del Fondo de Crédito de la Provincia, muchas gracias por hablar con Ruta 14. No, muchas gracias. Gracias.